La Liga Nacional Femenina de Fútbol de Salón, torneo organizado por la Federación Colombiana de Este Deporte, llegó a su fin. Las heroínas de Tunja consiguieron nuevamente el título en contra de los pronósticos, ya que en su casa habían empatado con el equipo de caciques y lograron un triunfo contundente como visitantes en el Coliseo de Circasia. Con este título, el profe Wilington Ortiz se convierte en uno de los más ganadores de nuestro país. El Coliseo Libre de Circasia-Quindío, población del área metropolitana de Armenia, fue el escenario donde las heroínas de Tunja dieron la vuelta olímpica una vez más en el marco de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, rama femenina. Las boyacenses habían seguido un empate en casa hace una semana a un gol, y sobre el papel, sus opciones frente al cuadro cafetero, con los mejores números del año, eran escasas. No obstante, la inteligencia, orden táctico y estrategia empleada por el cuadro de heroínas fue el acicate perfecto para cerrar todas las opciones cafeteras de abrir el tanteador. Laura Becerra y Dora Murcia fueron las jugadoras que le dieron esta nueva alegría al Quinteto Tunjano, mientras que el descuento local llegó por intermedio de Lina Caro. Heroína sigue dando la batalla y sumó una estrella más, respaldada por las siguientes cifras. 14 partidos jugados, 9 partidos ganados, 2 partidos empatados, 3 partidos perdidos, 45 goles a favor, 22 goles en contra, para una diferencia de más 23 y 20 de 28 puntos posibles, para un rendimiento del 71,42%. En condición de local, ganó 6 partidos y empató 1 de 7 celebrados. Anotó 26 goles y recibió 4, para un rendimiento del 92,85%. Como foráneo, obtuvo 3 victorias, cayó en 3 ocasiones y tabuló una igualdad. Marcó 19 goles y permitió 18, para un rendimiento del 50%. Una nueva gloria deportiva local llegó para la hoja de vida del profesor Wilinton Ortiz, técnico campeón mundial con Colombia en Mosquera 2022, y estratega que comandó al título nacional de las heroínas en esta ocasión. Un título muy importante, muy significativo, por lo que representa para el departamento de Boyacá, para el fútbol de salón femenino, pero sobre todo para estas chicas, para cada una de estas guerreras, para las que, una frase que tenemos nosotros, las que juegan y las que no juegan, porque las que no juegan a veces son más importantes que las que juegan, como los que no están en el campo de juego, así como el apoyo que se recibió por parte de Indeportes Boyacá, de la nueva licorera del departamento y, obviamente, de la liga de fútbol de salón de Boyacá. Esto es muy representativo, lograr usted poco a poco ir motivando a la gente para que siga creyendo en el equipo, y para que las deportistas creyeran en sus cualidades y condiciones. Este fue mi objetivo este año, lograr eso, y bueno, pienso que con el título se logró. Es el cuarto título en la Liga Nacional, aparte de las medallas de Juegos Nacionales, de haber sido campeón de Juegos Nacionales, campeón de un torneo nacional, aparte de los mundiales, el suramericano. Yo pienso que esto es trabajo, es constancia, es perseverancia y, sobre todo, disciplina. Para cada una de las chicas, para sus familias, agradecerles, decirles que lo que hicimos fue grande, pero, sobre todo, lo hicimos gracias al respaldo de esas familias, de esas chicas, y, obviamente, gracias al apoyo que hemos tenido de los diferentes entes gubernamentales que ya mencioné. Muy amables. Gracias.